Y se requiere de la voluntad de PRIistas de adeveras, de PRIistas comprometidos, no de doble cara, para poder decir, yo me muevo, yo me hago a un lado por poder generar en el PRI la unidad en Guadalupe Victoria. Por eso a ellos yo quiero que les brindemos otro fuerte aplauso. Estos sí son PRIistas de adeveras. Necesitamos mucho trabajo en Guadalupe Victoria. Necesitamos platicar con todos los actores políticos para poder hacer un gran equipo y poder el próximo año, como lo decían los sectores, ganar la presidencia de la República. De Marina Vitella, nuestra secretaria general. De nuestro diputado, por este distrito, nuestro amigo Marcial. De Rubén Escajeda, presidente de la Liga de Comunidades Agrarias. De Ali Gamboa, nuestra presidenta del OMPRI. De nuestro secretario técnico, Gabriel Arce. De los consejeros políticos municipales, le pregunto a ustedes, protestan ustedes cumplir y hacer cumplir la declaración de principios del programa de acción y los estatutos que rigen al Partido Revolucionario Institucional, desempeñando el cargo para el cual han sido electos con honradez, honestidad, eficacia y eficiencia. Apegados a los principios de la revolución y sujetos a que el partido y sus militantes se los demanden o se los reconozcan. Sí, protesto. Sabiendo que así va a ser, que sea por el bien del turismo de Guadalupe Victoria. Felicidades. Consideramos que las condiciones para la renovación de la dirigencia favorecen en toda circunstancia política. Para que el día de hoy nos estemos comprometiendo, frente a ustedes en esta toma de protesta, a trabajar por el partido. A partir de hoy y hasta mayo del 2011, el compromiso de esta fórmula será trabajar con toda la militancia de nuestro partido, con la clase política, con todas las expresiones políticas, con los sectores y organizaciones, con los jóvenes, con las mujeres, con los adultos mayores y con los grupos más vulnerables de la población. Nos acercaremos a donde muchos ya no quieren llegar. Estaremos con los que menos tienen, con los más desprotegidos. Escucharemos a la ciudadanía y a la militancia y emprenderemos acciones que nos permitan gestionar y exigir a las autoridades municipales igualdad en la aplicación de los programas sociales y en las obras de beneficio comunitario. Es nuestro legítimo derecho y es nuestra obligación ejercerlo. Es un compromiso que se hace extensivo a toda la militancia, a todos los simpatizantes. Nuestros verdaderos adversarios no están en casa, no son priistas, los tenemos por héroes nuestros gobernando Guadalupe Victoria. Es el momento inmejorable de demostrarnos que trabajando así, en unidad, ningún gobierno de oposición vulnera nuestro recio blindaje institucional forjado por nuestro partido, el revolucionario institucional.